Cumbia Barrio En mi tierra se baila Vamos todos a gozar Mi gente lo escucha ya Vamos todos a bailar En mi mano lo disfruta En este ritmo con sabor Mi güera no baila ya En este ritmo con tambor Chivo los tambores, tambores Oye Oye Rómpelos arme La pesadilla de grupos sonideros En Tlaxcala Cumbia Barrio En mi tierra se baila Vamos todos a gozar Mi gente lo escucha ya Vamos todos a bailar En Tlaxcala no bailan Sonideros que mamó En mi tierra goza ya Enferno con sabor Y ella es que reconsuela Ese tambor 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 Cambia Barrio En mi tarda Y ella es que pasa ya Y ella es que no Y yo Numbun En contacto Es que USU En torno Gracias por ver el video